Carmenza Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La hora que hay en tu boquita quisiera Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu camina me camela Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón Marza Carmenza Ay, si te comparan con los luceros y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado, que tu camina me camela Que te sueño mucho Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón